Pregúntale a la luna Pregúntale a ese viento que se enrede en tu cabello Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Y si preguntan si te amo, claro que te amo Si preguntan si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y si preguntan si estoy solo, claro que estoy solo Si preguntan si te pienso, claro que te pienso O es que no duerme las noches esperando a que regrese Quiero verte que a mi lado, que me abraces, que me beses mi amor O pregúntame si el tiempo me ha cansado por olvidarte Que yo te diré que no, porque te amo demasiado Y si preguntan si te amo, claro que te amo Si preguntan si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Aunque lo niegues Y estás sufriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!